qué tal amigos hoy les traigo otro otro super truco para para remover el sarro de la taza del baño de nuestro inodoro como pueden ver este de repente el agua que es que sale de la tubería a veces viene sucia y queda un poquito de sarro en la parte de abajo lo vamos a remover muy fácilmente en esta ocasión este vemos ahí el sarro en el fondo en esta ocasión vamos a utilizar el famoso líquido rosa foam que lo compran en cualquier ferretera cuesta aquí en méxico cuesta alrededor de 60 pesos el litro es el famoso líquido rosa pueden preguntar en las ferreteras por el líquido rosa o igual también este pueden preguntar este por el líquido para limpiar los aires acondicionados es un ácido que está por por demás mencionar este les recomiendo usarlo con guantes ya que es un ácido que no quema no nada pero cuando se pasa el tiempo de haberlo agarrado se le empieza a filtrar este entre las uñas y causan un ardor muy muy este muy feo no 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 al grado de una lesión ni nada pero si arde bastante las uñas así es que de preferencia este usarlo con guantes este en este caso vamos a dejar soltar un poquito de ácido aquí en la taza ahí está hemos este vaciado un poquito del del ácido aquí en la taza del inodoro este vamos a igual si tienes arro por las paredes con ese mismo con esa misma agua con un cepillito este limpiador pueden tallarlo como les repito este con mucha precaución no esté tratando de que no le salpique en la piel sobre todo los dedos porque les digo se filtra entre las uñas y arde un poquito así es que de preferencia usar guantes vamos a dejarlo que actúe un rato y luego con un este con algo algún alambrito o algún desarmador plano o algún cepillo este se le va a empezar a a frotar la la parte donde está sarrosa y de esta manera se van a dar cuenta que va a ser muchísimo más fácil de remover así es que les les repito es un ácido que se usa para limpiar aires acondicionados bueno lo usan para para muchas cosas este en esta ocasión lo estamos utilizando aquí en el inodoro así es que este esperen a que actúe un ratito el ácido le tallan y el sarro habrá desaparecido este déjenme lo dejo actuar un ratito le pongo pausa el vídeo para ver para que vean cómo queda y bien amigos ya después de haberle echado este el ácido que les menciono el foam ya se pueden dar cuenta que se removió totalmente el sarro ahí quedó limpio el inodoro así es que le repito nuevamente este si lo van a utilizar de preferencia con guantes también mucho cuidado con los niños ya que es un poco irritante así es que solamente con buen uso todo estará bien así es que se lo recomiendo realmente remueve el sarro súper súper rápido así es que espero que sea que les sirva este pequeño pequeño tutorial amigos y nos vemos en la próxima